Sí, hablemos que sé que no hay nada, la verdad que ya estoy cansado porque sé que te voy a preguntar algo que me vas a decir, la verdad que estamos esperando, vamos a ver el avance, ¿qué se sabe de LOAN? ¿Qué hay de LOAN nuevo? Y hoy hubieron declaraciones de testeos, la semana pasada, no recuerdo si el día martes o miércoles, que día todavía enviamos un escrito solicitando una pericia. Estamos esperando todavía que provea el escrito ese el juzgado, también solicité ese llame en carácter urgente a un testigo, como para ver si podemos seguir detrás de la pista del aviso ese que hubo en horas de la madrugada del día 14 de la aparición de LOAN. Y bueno, posiblemente lo dio mañana. La hermana de Benítez. ¿Qué se sabe? Que esto sí me interesó. Bueno, me metí en algunas páginas y estaba leyendo, y hay una persona que dijo ver a las 15, 32 o 38, creo que era, a LOAN con una mujer, con una capucha verde. Belén, ¿no? No, hay uno nuevo, hay algo nuevo. Sé que hay algo nuevo. Me escribieron a mí que querían conectarse con la familia de LOAN. ¿Cómo? Es una captura de pantalla, es una captura de pantalla de un comentario en una red social, en Facebook precisamente, que yo ya acompañé eso a la justicia y también a lo que sería ciberdelictos para que investiguen. Aparentemente una persona hizo un comentario de algo que vio y pasado un determinado tiempo eliminó esa publicación y, bueno, cuando fue indagada, había dicho que le habían hackeado su cuenta de Facebook y que ella no había publicado nada. ¿Sabés qué? Yo lo que le tengo miedo, Robert, es a la cacería de Bruja, porque ya estamos en un momento donde todo el mundo ve a LOAN. No, 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 pero eso fue en ese día que se perdió, que desapareció, mejor dicho. Sí, por el perder no se perdió, que se lo robaron. Yo el otro día, el fin de semana, me avisan que entra un llamado al 911 de que LOAN estaba en un departamento en la localidad de Malvinas, Argentina, acá en la provincia de Buenos Aires. Y me fui. Sabía que iba a haber un operativo amplio a cargo del jefe de Lamba Norte 2, de Charadía, y me fui. Porque dije, a ver si todavía, yo ya no creo en nada, la verdad es que, pero ante la duda, me fui. Exacto, bueno. Y terminó que era nada, era todo falso también. Hace dos fines de semana atrás, en un grupo de Facebook que se llama Todos por LOAN, hicieron una publicación, una persona desde Córdoba, Mariano me pasó eso, entonces yo empecé a averiguar, porque había un teléfono, llamé, me cortaron, después me contestó esa persona que estaba ocupada, entonces le digo, no sé qué es tan importante lo que estás haciendo, porque estamos buscando a un niño. Claro. Ingreso al Facebook, a ese grupo, pedí que me agreguen, solicité que me contacten con esa persona, y más que ayuda, recibí críticas, porque me criticaban de que yo no era el abogado, como puede ser que el abogado dé a una red social a buscar, yo por todos los medios voy a intentar si tiran un dato que puede llegar a ser cierto. Es así que después directamente hablo con el comisario que está a cargo del comando unificado, pasé número de teléfono, pasé todo, llamó él, la persona le cortaba, y se abrió una investigación en Córdoba Capital, y bueno, en algún momento las personas que hacen eso, dan falsas informaciones, no entiendo con qué motivo, y van a tener que poner la cara en la justicia, porque hay una familia detrás. Siempre pasa esto, lamentablemente viste que hay gente... Siempre pasa. Algunos lo hacen de mala fe, otros lo hacen de buena fe, y lamentablemente no llegamos a un buen puerto. Pero, en la causa, hoy, hoy, en la causa, ¿qué dato certero tenemos de LOAN? Eso quiero saber. 60 días, ¿dato certero? 60 días, estuvimos en la misma. Nada. Nada. Qué desesperanzador. Hoy declaraba la hermana de Benítez, que fue muy enfática, dijo, mi hermano se lo robó, Benítez es el tío de LOAN, mi hermano se lo robó, tenía una deuda, tenía que pagar una deuda, y la deuda era con el narcotráfico. Algo de violador, que también, o que abusador, también era Benítez. No, le dijo de todo, su hermana, o está recontra peleada, le debe plata, o, bueno, evidentemente tiene algún elemento, ¿no? Sí, había varias testimoniales hoy, dentro de eso estaba la hija de Carlos Pérez, después el intendente, y eran varias... ¿Qué se espera de la declaración del intendente, Roberto? ¿Qué es lo que se espera? Sí, yo creo que más de uno le va a pedir explicaciones sobre lo que dijo, que acá operaban bandas del narcotráfico y esas cosas, como para ver si tiene alguna relación lo que es... Roberto, perdón, después de decir eso, desapareció, no lo vimos más. Se ve que alguien lo llamó y le dijo... No, lo vi en una foto con un asado, en un video en un asado. ¿Con quién? Sí, pero... Con el gobernador y con Caillaba. ¿Después de eso? Lo vi, no sé, pero vi un video de eso. Pero después de las declaraciones que... La verdad que habría que buscar cuándo es la fecha, pero la verdad es que no se conocían, supuestamente. Porque después de declaraciones públicas no hizo ninguna más, ¿o no, Roberto? No, no, no. Y vino un día acá a la casa de la familia, sí, después ya no hubo más ningún medio que lo haya... Quiero aprovechar su espacio, si me permiten, para contarles algo y bueno, por ahí si alguien nos puede aportar un dato más que esté escuchando el programa. Es de este supuesto yanqui, que voy a decir su nombre públicamente y me aguanto. Por ejemplo, Nicolás Gabriel Soria, oriundo de la provincia de Buenos Aires, de Avellaneda. Y acá en la localidad de Nuevo de Julio se hace pasar por un agente de la DEA. Anda entrevistando a personas, sobre todo a mujeres, prometiéndole seguridad y a cambio de algún tipo de confesión que le hagan, ofreciéndole electrodoméstico o algo que le pueda dar que le interese. Y con una persona que se entrevistó, bueno, estuvo como diciendo mentiras de la familia Peña. Está bien, pero esa persona, esa persona que vos hablabas, Roberto, es la misma que sale en imagen con un piloto azul, ingresando con Macarena a ver a la jueza. Y es la que menciona Catalina en su declaración también, ¿o no? Este americano le dice, un americano que vino a amenazarla. Con tatuajes, ¿no? Exacto. Uno, justo un día lunes, que nosotros habíamos ido a visitar a Catalina. Precisamente se le llevó a José, que la quería ver. Estuvo esta persona que recién había llegado, incluso un medio, colega suyo, lo había grabado. Y bueno, dijo que había agentes de Estados Unidos en el lugar. Y bueno, es un versero. Pero yo quiero saber para quién trabaja y con qué finalidad entrevistando gente que se preste a hablar mal de la familia Peña. Acá, y Catalina, en su declaración del viernes, acá la tengo, dice, Vino un empresario de Estados Unidos, un muchacho joven, brazos, cuello, tenía remeras, se veía tatuajes, brazo completo. Así está escrito, ¿eh? No sé si tenía en el cuello. Estaba cocinando cuando vino. La policía lo sacó. Dijo dos o tres minutos para saludar a la señora por ella, ¿no? No la he visto porque estaba queriendo ir a Estados Unidos de bronca. Esto lo contó Catalina a la jueza, el viernes. Sí, sí. El tema es que, bueno, algo que te dejo tranquilo, que no pertenece a ningún servicio de inteligencia, ya te lo digo. Eso preocupa. O conversó conmigo. Él en su momento conversó conmigo y me había dicho que trabajaba para un grupo de abogados y que era un civil. Porque parece que una de las fuerzas le pidió que se identifique, le mandó cualquier verdura. Y cuando le pidieron un carné para identificarse, ahí se sintió en problemas y me había escrito. En su momento pidiendo ayuda de alguna manera cuando esos primeros días que había él llegado acá 9 de julio. Y ahí me dice, yo trabajo para un grupo de abogados, soy un civil. Sí, bien. Yo pensé que después de eso él se fue de acá y, bueno, ahora me entero que sigue molestando gente. Se va a las marchas, saca fotos, hace videos con las personas. Hay que denunciarlo, ¿no? Pero, ¿cómo vas a denunciar si es una persona que ingresa al despacho de la jueza todos los días? ¿Cómo denuncias? ¿Cómo vas a ingresar al despacho de la jueza todos los días? A mí... Yo lo he querido recibir al doctor Méndez, que es creyante, y recibe a alguien que es... No es que no es nadie, miente. Sí. Porque dice que es un agente de seguridad transgénero. Y además hay un familiar de Loan, que es la abuela, que denuncia que este hombre la amenazó. Chicos, yo le puedo asegurar que no es agente de ningún servicio de inteligencia. No es nada. Ah, sí. Yo le puedo asegurar que tiene una causa en Estados Unidos. Ah, tiene una causa. ¿Una causa de qué? Tiene una causa por lesiones y tratar de estrangular a una persona. Ah, o sea que es más peligroso de lo que... A ver, porque, a ver, cuando hablamos... Todos tenemos gente... Bueno, lo que estamos en el mundo de este, y Javi le debe pasar lo mismo, tenemos contactos... Obvio. ...de gente en agencias de inteligencia de otros países... Sí, agencias de verdad. Claro, y que uno le dice, che, escuchá, me estoy preocupado con un tema. ¿Me tirá la tira de este? Tirar la tira quiere decir... Mirá, mirá. ...que no me lo acerques. Data, data de... Mirá, ¿ves? Acá están todos, 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 todos los datos norteamericanos. Todos. La empresa que quebró, todo, absolutamente todos los datos. Es decir, ahí lo tenés a la persona. Yo la verdad es que yo no le daría entidad, sí haría que... Porque se comunica con todos los periodistas, ¿eh? Sí. Se comunica con absolutamente todos los periodistas. De hecho... ¿Querés ponerlo? Yo discutí... ¿Ponemos la foto o no? Yo, esperemos un poquito, yo discutí hasta con un compañero mío, porque le pidió mi número, yo le dije que no se lo den, y pasó un número de que quiere que yo lo llame sí o sí, sí o sí lo tengo que llamar a él. ¿Qué? ¿Querés hablar? Es al aire, acá, con Nahuel y con todos sus compañeros, que tenemos miles de preguntas para hacer. Entonces yo... ¿Qué malo? Que lo llamen de producción. Pasar el teléfono. La verdad es que no, 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 es darle entidad a alguien que me esté entorpeciendo la causa, a mí, a mí en lo personal, porque estoy más ocupado de los movimientos de que está haciendo que de realmente buscar a Loan. Entonces no me quiero prender en la gilada. Bueno, pero si sabemos quién lo mandó... No te lo va a decir, no te lo va a decir, ahora lo último que dice es que él trabaja para un grupo de abogados y que no pertenece a ningún servicio de inteligencia. Era sabido. ¿Y por qué mintió? Pues yo qué sé. También me vas a decir, entonces, ¿cómo hicieron? Porque le secuestraron cuatro celulares el día del hotel. ¿Se acuerda cuando sacan a todos? Bueno, una persona que le secuestraron cuatro celulares. Y vos dijiste algo que no hay que pasarlo por alto, que visita a diario a la jueza. Lo hemos visto ingresar al despacho, por lo menos al tribunal. Entiendo que debe tener... La foto no la querés mostrar. Eso me parece que es darle entidad a alguien que no la tiene, chico. Busquemos a Loan. ¿Qué arajo me importa a mí si este americano... Lo mismo que el otro día. A ver, gente, yo los entiendo a todos. Te juro por Dios que a todos. El otro día me llamaban de todos los demás y me decían... ¿Viste el informe de la DEA que mandó el informe de la DEA? La DEA no manda informe. ¿Sí? Es mentira eso. La DEA... ¿Qué es la DEA? La DEA es el organismo que lucha contra el narcotráfico a nivel global. Es una agencia norteamericana. Yo podría decir otra cosa a la DEA, pero no importa. Vamos a dar legalidad. Es el organismo que lucha contra el narcotráfico a nivel mundo. ¿Te acordás que hubo uno acá en el país que tenía la chapa de la DEA y que andaba por todos lados dando vueltas? Como en las películas. No, no, ¿qué película? Y andaba por todos lados dando vueltas. Y en Comodoro Pi... Sí, en Comodoro Pi. Y entraba en los despachos de los jueces, los fiscales, hacía lo que quería. ¿Y después? Y hace dos, tres años, está Rencana. Sí. Bueno. Guarda con eso. Guarda con eso. Porque vos por ahí podés ser uno inorgánico. Y en el día que pisaste mal, te doblaste el tobillo y te sueltan la mano. A ver, ¿cómo llegó ahí? La verdad que no tengo ni idea. ¿Habló conmigo? Sí, habló conmigo. Me pidió si le podía conseguir contactos de alto nivel narco en corriente. Obviamente que le dije que si llego a tener alguna fuente, no se la voy a pasar porque yo no paso las fuentes mías. Y que él estaba luchando para que aparezca el OAN. Le dije, bueno, me parece macanudo y si en algo te puedo ayudar coherente para la aparición del OAN, vamos para adelante. No me dijo, sí me dio a entender que era un servicio, que esto que el otro, extranjero, pero que nada, estaba colaborando. Extraño es. Cuando yo veo que ahora, en estos últimos días, hablan de un informe que la DEA mandó al juzgado federal, también le desconfío porque la DEA no manda informe. Bueno, primero, la DEA te manda informe a los juzgados federales cuando primero se lo requerís. ¿Sí? Pero más allá de eso, tiene que haber temas droga a nivel escala alta. ¿Bien? La DEA no va por un pancho que venda a dos porros. No. La DEA está para grandes quilajes. ¿Sí? Grandes quilajes. Ahí te puede mandar un informe de qué pasa en las fronteras, cómo es la ruta. Te puede dar mucha información de eso. ¿Mestiga la trata, la DEA? No. Solo el narcotráfico. Si vos me decís la CIA. Otra cosa. O el FBI. Digo, bueno, porque acá hay, en Argentina tenés. Sí, más el FBI. ¿Tenés? Más el FBI. El FBI más. Pero tenés. DEA tenés, pero a nivel narcotráfico grande no trata de personas. Bueno, de hecho, en la película Sonido de Libertad se la recomiendo, que trata de un caso real, ¿no? Desde el año pasado la película de, bueno, dos casos de trata en verdad, dos hermanitos que los secuestran, si mal no recuerdo, en Honduras. A uno lo llevan a Estados Unidos, al nene lo llevan a Estados Unidos y a la chica la llevan a la selva colombiana, a una, no sé si a la FARC o algún grupo paramilitar. El que investiga todo, claro, el caso que tenía jurisdicción en los Estados Unidos, lo investiga un oficial del Departamento de Estado en los Estados Unidos y de hecho agarra al pedófilo. Que llega un momento que se convierte en serie. Sí, la parte que lo llama el jefe y le dice, no, yo me quedo igual, no soy más de nada. Claro, no, en Colombia supuestamente, según la película y que está inspirada en el caso real, no tenía jurisdicción. Y él, bueno, decide hacerse el valiente, no sé cómo arregla. A ver, no, vos te podés ir en comisión, ¿sí? Esto funciona así. Bien. De hecho, por ejemplo, hablo de lo que sé yo. Vos hay, en la bonaerense, hay unidades de narcotráfico, de inteligencia, que pueden ir en comisión a otros países, ¿sí? Aquí a trabajar. Empieza acá la causa y se ramificó, no sé. A donde fue de cualquier punto el globo terráqueo. Pero empieza acá. Pero empieza acá. Va una comisión. La del caso de la película, que es un caso real, el caso de la chica, nunca pasa por los... No toca tierra estadounidense. Empieza en Honduras, termina en Colombia. Y vos, la operación... No tendría jurisdicción. Y vos no, la operación está regulada por Argentina, el fuero que corresponde acá en Argentina, y a vos cuando te dicen, se acabó la causa, te devolvés, no hay que decir, bueno, me voy a quedar y voy a... Es como vacaciones y sigo trabajando. No, no, porque no tenés el apoyo del Estado. Exacto. A ver, vos podés hacer inteligencia ilegal, no, es ilegal. Si yo me meto, estoy bajo la justicia, me dio la orden de que vaya a buscar a Loan, no sé, digo cualquier bolude, a Brasil, me voy a Brasil. En cuanto me dicen, se terminó la causa, vuelvo a ser, y yo me quiero quedar y me meto en una casa, me infiltro en algún... No. Ya estás muerto, no te cubre nadie. Perdés respaldo. A lo que voy es que Estados Unidos no tiene ningún tipo de injerencia en el caso Loan. No, puede, a ver, la jueza puede pedirle colaboración al FBI, ¿sí? Por ejemplo. No lo sabríamos nunca. Ahora, digo, es tan sencillo como ver a un señor norteamericano que viene y te dice, yo formo parte de los servicios de inteligencia, pero... Y otra de las cosas, chicos, yo con la persona que hablo, por la persona que hablo, sí pertenece a una agencia de inteligencia norteamericana. ¿Viene? ¿No lo dice públicamente? ¿Qué va a decirlo? Claro, eso es lo que digo. ¿Cómo vas a comentar algo así públicamente? ¿Va en contra de tu trabajo? De hecho, chicos, de hecho, el señor ocho no vende chipa. Era mentira, no vende chipa. ¿Sí? A los que me preguntan, pobre tipo que vende chipa todo el día. A ver. Dejó de vender chipa. Le está sacando la máscara. Vende miñones. No, dije vende miñones. Está carísimo hacer chipa igual. Sí, porque... Está más rendidor el miñón. El miñón es más barato. Deja más. Deja más calo el pal. Bueno. Aumentó la harina de mandioca. ¿Qué es lo que me decía la gente inteligencia? Nadie te va a decir que es servicio. Por seguridad propia. O sea, por seguridad propia. Vos no vas a contar jamás ni a tu familia que sos. Porque el verdadero servicio, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Es mozo. Es taxista. Es albañil. Hay periodistas. ¿Hay periodistas? ¿Conocidos? No se sabe quiénes son. Forman parte del trabajo. Escriben de gobierno que no se... Claro. No decirlo. No, no. Es una condición. No, no. No es una condición. Vos firmas confidencialidad y es secreto de inteligencia, se llama. Vos no podés revelar ni quién sos real ni poder revelar los trabajos que haces. Alguien de gobierno me escribe y me dice que todo agente externo de cualquier agencia de inteligencia no se comunica con nadie que no sea gobierno nacional, autoridad nivel ministro para arriba. Más. ¿Qué me dijo este chico? Mirá, Nahuel, esto es fácil. Si el muchacho, si el muchacho es de un servicio de acá, de mi país, me dijo, de Norteamérica, vos lo único que tenés que saber para si es verdad o mentira, se va a amar a la embajada norteamericana. Es el único que va a entrar sin pedirle permiso a nadie. Está igual. ¿Podés hablar con el embajador? No. Entonces no son nada. Acá hay una... Ahí, acá hay... No es, digo, una delegación, pero hay gente del FBI. Sí. Acá en la Argentina... Y de la CIA también, DEA también. Exactamente. De las tres fuerzas, que es una lucha contra la droga, que es la DEA. Y ahora, ningún... Mirá, ni siquiera en las películas cómicas... Claro. ...los espías dicen que son espías. Claro, no por eso. Imagínate la vida real. Es verdad que hay jueces que pueden tener algún tipo de vínculo porque necesitan información con alguna espía, pero normalmente son espías de acá, en todo caso. De hecho. O de algún servicio de inteligencia, por ejemplo, de una policía o de una fuerza federal. Pero ninguno de ellos golpea la puerta y le dice, lo atiende el portero del edificio del juzgado y le dice, ¿y usted quién es? Yo soy espía, vengo a ver a la jueza. Es más, de hecho... Ni siquiera eso quiero decir. Ustedes saben que hay un día en el año que se hace un agasajo y que ahí van los externos de inteligencia de afuera que se juntan todos, van políticos, van jueces federales, van fiscales federales, y se conoce, charla. ¿El agasajo de inteligencia? ¡Y está buenísimo! De inteligencia. ¡No, y está buenísimo! Y ahí el señor Ocho se va... Es en invierno. Es en invierno. El señor Ocho lleva los chipay. También. Pasó hace poco esto. No, pasa siempre. Puede ser café para que chipay. ¿De julio? Pasa, claro, sí. ¡Ah! Pero, y no está mal, ¿eh? Me parece excelente. A ver, hay algo que acá en Argentina es mala palabra cuando vos decís servicio. Y para mí es lo más sagrado que existe en la Tierra. Vos, el tipo que realmente opera en un servicio y hace bien su laburo es fundamental para una república. ¿Sí? Para seguridad interna y externa. Es fundamental. Yo admiro al barrendero que es inteligencia. Admiro al taxista que es inteligencia. Lo admiro. ¿Cómo hacen? Viven para eso. Viven para eso. Eso, no tienen. A ver. Tienen, o sea, como... Sos eso, chau. No hay manada. Sos eso, cambiás tu identidad. Casi que no tienen familia. No tienen familia. Casi que no tienen. Perdón que caigan las películas, pero es lo más cercano que vi. Pero es... Renuncian a su identidad, a su familia, a todo y adoptan una nueva identidad, una nueva vida. Yo conozco gente que la familia piensa que es una cosa y es otra. Piensan que trabaja de taxista y es otra. Y eso es tener vocación, ¿eh? No. A ver, sí. O sea, le venden... Chipa a todo. Una fantasía hasta su propia familia. No una fantasía. Es preservación de la familia. Cuidás a tu familia. Cuidás a tu familia. Vos cuidás... A ver, ¿vos sabés lo que te podés exponer cuando vos divulgás tu identidad de tu trabajo, cuando es ese? A que te secuestren, te secuestren los pibes, que te maten uno. Es decir, tenés datos fundamentales, datos precisos, acceso a un montón de cosas que el ser humano común no tiene. Es decir, son tipos preparados para eso. Y está bien. Si vos querés dedicar tu vida a eso, yo te felicito porque me encanta. Son actores. Son todo. Son todo. Es el organismo que te va a dar la seguridad interna y externa de un país. Dame un ejemplo, ¿podés? ¿Cómo qué? Modificándole algo. Un ejemplo. ¿De qué? ¿De qué trabajan? ¿Cómo se infiltran en una organización sea criminal? No, no te voy a decir cómo lo hacen. ¿O una organización política? No te voy a decir. Lo que te digo es que pueden disfrazarse de lo que vos menos te esperes. De lo que... El tipo que tenés sentado al lado... Mirá. Acá en la esquina del canal... De los periodistas que dijiste no hay ninguno de estos que tengo a mi alrededor. Acá en la esquina del canal... No hay Robertino, ¿no? Acá en la esquina del canal... Un día... ...viñeron a detener una persona. En la esquina del canal. Y veo un... Una persona que conozco... Vestida de ciruja. Se acercó a una persona... Y le pidió si se podía sacar una foto. Y dije... Esta persona pierde dentro de 15 minutos. 20 minutos está perdida. Dicho y dicho lo detuvieron. Lo que vos menos puedas imaginarte... Puede ser un servicio. Y está bien. No está mal. No está mal. Igual no se vengan a hacer... No se vengan a hacer muchos que no saben lo que es nada. Porque la AFI... Está lleno de carpetas de gente que quiere pertenecer. Está lleno de carpetas. Lo que pasa es que una cosa es ser espía... O agente de inteligencia. Y otra cosa es ser figur o chusma. Hay gente que quiere ser espía... Que le encantaría saber la vida de los demás. Por eso pasa el fijo. Bueno, vale plata la información, ¿no? Sí, claro. Pero cuando vos lo haces por vocación... A muchos la información la hacen plata. ¿No será este americano? ¿Qué lo mueve? Es que no se sabe bien. Me parece que es... Hay que ver quién le paga. Un buen punto. Bueno, entonces... Pero aparte... Pará, pará, pará. Es muy difícil, chicos. Por ejemplo... Yo me pongo en los pies del chico, ¿no? Del muchacho. Si yo te voy a vos, Diego, y te digo... Escúchame, no se puede enterar nadie, digo, ¿eh? Pero yo soy servicio de inteligencia de Norteamérica. Si me lo plantean a mí, te digo, ya sos mentiroso. Claro. Ya arrancaste mal. Porque no podés arrancar así, no se puede enterar. No se tendría que enterar a nadie. Un poco paradójico. Claro, voy a tocar el timbre. Contradictorio. Ahora, lo que no entiendo es, primero, quién lo manda, y segundo, qué hace yendo a ver a Poserpenso. Claro. Bueno, pero esas son las cosas que uno te dice en la causa. Hay cosas que no logro entender. Que turban, que queda muy turbio, perdón, la causa. Que la ensucia, ¿sí? Porque la termina enturbiando. ¿Qué hace este personaje? Así, debe haber varios, ¿eh? Sí. Entonces vos decís, ¿contra quién estoy peleando? ¿Y hasta dónde ya no está solucionado esto? ¿Se entiende de dónde voy? Sí. Hasta dónde no se sabe la verdad. Mirá, muchas veces nos ha pasado, fundamentalmente en la década del 90, estábamos en la calle como mobileros, y cada dos por tres aparecía alguien que no tenía absolutamente nada que ver. Y no era alguien que se quedaba un rato y se iba porque quería escuchar y ver qué pasaba. Siempre se quedaba escuchando, iba, venía. Un día lo apuramos, porque obviamente nos causaba un cierto riesgo. Nunca nos supo contestar de quién se trataba o a qué era lo que hacía. No vino más. Claro. No vino más. Después apareció otro, vendiendo café. Claro. Y siempre estaba, o en Plaza de Mayo, en el momento de mucha Plaza de Mayo, o en los tribunales. Y no nos vendía café a nosotros, ¿eh? No. Chicos. Memoria. Robertino me va a sacar en el... Ah, sí, lo va a sacar. Hubo un puesto de diario que voló. Sí. Hubo un puesto de diario que desapareció. Sí. ¿O no? Sí. Bueno. Se entiende. Está bien el laburo que hacen. No está mal, chicos. A mí me parece fantástico. Es más, cuando es lícito es necesario. No, no. Siempre es lícito. No, pero me refiero a que a veces hay externos de dudosa procedencia. No son. A los que están dentro de la ley. A ver, yo siempre te voy a dividir de una forma. Y hay muchos que se van a enojar conmigo con lo que voy a decir ahora. Yo hice una discusión que tuve con el señor Ocho el otro día para una nota que hice en YouTube con él y que agradezco un montón a la gente que los vio todos. Tuvo muchísimas reproducciones. Yo con él le decía, bueno, no, pará. Y los inorgánicos, ¿quién orgánico? Me dijo. Claro. A ver, sos buche. Claro. No soy inorgánico. ¿Quién orgánico? Claro. Me dijo, yo me rompí el lomo, estuve en la escuela, estuve acá, estuve allá, estuve afuera, estuve con uno, estuve por todos lados, 40 años de profesión. Y venís vos porque tenés data y querés unos pesos, ¿soy inorgánico? No. O sos de inteligencia o sos buche. A ver, Lu, vos sos mujer. ¿Podés estar media embarazada? No. ¿O está o no está? Claro. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sos servicio o no sos servicio? Esta discusión, voy a citar un caso porque fue público, ganó mucha popularidad y aparte vimos una cara concreta y un nombre concreto cuando la denuncia de Nisman y la muerte de Nisman y empezó a circular el nombre de un tal Alan Bogado. ¿Se acuerdan? Claro. Incluso habló Alan Bogado en la serie de Netflix, pueden buscarla, y él mismo se lo tiraban a ver si era de Estiuso, si era de Fulano, si era de Mengano. Estiuso dijo, yo no lo conozco, no tiene que ver conmigo. Bogado decía que trabajaba para Estiuso, en fin, no importa. Cuestión, no era parte de la SIDE, nadie en la casa lo reconocía como tal, y de esos hay un montonazo. Por eso digo que es importante que cuando efectivamente forman parte de la inteligencia, está perfecto, es un trabajo hiper necesario. Pará. Cuando lo hacen bien. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Sí. Pero Estiuso es cerebro de verdad, ¿eh? Sí, claro, más allá de muchas cosas sobre él. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? No importa. Pero no es un inorganismo. ¿No? Sí decide, ¿eh? Fue la persona que tuvo a cargo de la competencia argentina. Es de parte de la camada que ya no está. Que no está. ¿Es un cerebro qué? Es un cerebro de inteligencia, cerebro real. Cerebro brillante. Debe ser la persona que más conoce. Más conoce de todos. Nada más lejos que un inorgánico como Estiuso. O sea, digo, no lo es. No, no lo es. Todo lo contrario. Sí, claro. Pero ahora seguimos. Otro nombre pongo. Natacha Haikere. Ahora me lo explicás. Ahora me lo explicás. Mensajes de la gente que está muy enganchada con este team y tiene muchas preguntas que seguramente vas a poder responder. 11 50 50 33 00. Hola, buenas tardes. Si le bloquearon a Mariano, ahora que pasen el alias de José si ayudamos a la familia. Si lo van a bloquear también. Sí, hay muchos mensajes diciendo que abran otra cuenta de Mercado Pago y pasen el alias, pero va a pasar exactamente lo mismo. Se la van a bloquear también. Sí, sí. Hay que esperar a la decisión de la aplicación para levantar el rebote que le están haciendo. Quizás el americano trabaja para la jueza, agente secreto. No puede. No puede. Esto no es inteligencia. No, no, es que no puede. No puede. A ver, la jueza puede tener un colaborador, pero no puede intrometerse en el mundo de interrogar gente, por ejemplo. Claro, pero aparte registrado, ¿no? No tiene que estar ese colaborador. Claro, no, no. No puede mandar al hermano. De ojito no podés, no, no. Legal. 11-50-50-3300 van llegando más mensajes. Nahuel y equipo de Alerta 24-7, yo soy jubilada y con mucho cariño hice mi donación a la cuenta de Mariano Peña. Que dejen en paz a esa familia tan lastimada, por favor. Mi total solidaridad para con ellos. Alicia desde Munro, Partido de Vicente López. Gracias, Ali. Y lo tenemos también a Roberto, seguimos con Roberto. Robert, te dejamos un poco de lado. Perdón, lo dejamos viendo el programa, Robert. ¿Te gustó el programa, por lo menos? Está preocupado igual con todo lo que estamos diciendo. No, pero la aparición de este americano, la verdad que me imagino que a ellos les debe preocupar también, ¿no? Y sí. Hoy justo hablé con una persona, hablamos con José Macea, con esa persona, y nos había dicho que posiblemente a una de las personas que estuvo en el almuerzo le estaba ayudando económicamente. Mirá. ¿Podés repetirlo? ¿Cómo? Que este americano posiblemente le esté ayudando a una persona que participó del almuerzo el día que desapareció en lo van. ¿Y que está detenida esa persona? No. ¿El almuerzo? Una persona que estuvo en el almuerzo ese día que desaparece el lo van. Creo que sé quién es. Bueno. Está ayudando. Está ayudando. El almuerzo de Catalina. Sí, sí. En el Narajal ese almuerzo. O sea, lo que querés decir es que no es por pura solidaridad que quizá estaría utilizando a uno de los comensales para... Repetí que no se te escuchó bien. Me llama la atención lo que me comentó esa persona. ¿Qué te comentó? Él le dijo, yo le estoy ayudando a tal persona, te puedo dar seguridad a vos y también te puedo ayudar a vos. ¿Pero seguridad de qué tipo, chico? Eso es lo que yo no logro entender. Me confundí un poco, Roberto. ¿Eso quién te lo dijo? Una persona con la que me entreviste hoy, que este tipo fue a tratar de hacerle mentir a cambio de algo. Oye, cada vez más oscuro lo del... Sí, te estoy diciendo que nos estamos metiendo en la causa. Hay una persona que lo menciona, Catalina. Sí. Catalina, sí. Que denuncia que lo amenaza. ¿Y qué le pidió, no le pidió a Catalina decir lo que dijo o no? No, 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 la persona esta que me dijo es completamente ajena, es de acá, de la localidad. No, no, pero digo, la persona que estaba en la mesa, que estaba en la mesa de ese almuerzo. ¿No es Catalina? No, 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 otra. Otra persona. No hay mucho más. Otra persona. Otra persona que yo creo entender de quién se trata, pariente de uno de los detenidos. Ahora, yo creo que con todos estos elementos ameritaría una denuncia de tu parte, Roberto, ya que tenés nombre, apellido, porque lo que esta persona está haciendo es entorpecer la investigación, ¿no? Exacto. Yo lo que estoy haciendo es tratar de indagar si esa supuesta... Los teléfonos celulares a él se lo quitaron de verdad. Si es así, tiene que estar en poder de prefectura. Toda la información tiene que estar ahí. Bueno, tiene que haber una causa ya que está iniciada. Pero sigue actuando. Aparentemente, esta persona en ese momento se identifica como ser un agente de Interpol. Le pidieron de verdad las credenciales, no supo mostrar. Y ahí le sacan todos los teléfonos. Y bueno, eso yo estoy averiguando si es verdad o si no. Voy a cambiar la denuncia. Interpol, la idea, la idea, de todo. Es de todo. Es de todo. ¿Qué pudieron? Está bien que en el primer mundo, como tenés las necesidades básicas satisfechas, tenés tiempo de ocuparte de otras cosas. Yo conozco el caso. Escucha, pará. En Córdoba, muy cerca de donde vive mi mamá, hay un australiano que se ha metido en redes de trata del mundo, tiene una historia, ha escrito libros. Pero bueno, son cosas que pasan en el primer mundo, con honradas excepciones en la Argentina, pero donde, digamos, tenés tiempo libre para ocuparte de otras cosas. Es cierto lo que nos dice nuestra productora ejecutiva, Vanina. Es muy parecido al de la camioneta. Era periodista, era cura, era policía. No hay Interpol. Agente de la DEA o agente de inteligencia de Interpol, no. O es de Interpol porque son policías, o es de la DEA o es de la API en este caso. Más pseudo agentes de inteligencia por metro cuadrado que en ninguna parte del mundo tiene el Algarrobal, porque hay que circunscribirse a ese paraje correntino, porque bueno, como era Francisco Villa, Pancho Villa, que no sabemos si es el nombre real, se acuerdan, no el que tenía la camioneta, que apareció con la camioneta, con una plantilla del botín, en el medio de la noche. Mucha gente con ganas de ayudar, ¿no? Sí.